Más o menos el repertorio Adota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu venida Síguenos como arroba MR Home RD Fernand Fue en contacto la pelota en la parte de arriba de la verja Por poco se va de cuadrangular Él pensaba que la había sacado Muñoz Se quedó parado pensando que la había sacado La leyó bien también desde primera con mucha velocidad Álvarez se anotó fácil Ya que la pelota la fue a buscar muy cerca de la verja Bonifacio y entonces le rebotó Ah bueno, sí, él es el mejor Sí, así es